Información ofrecida por Transportes La Virgen Los populares, una vez terminada la Semana Santa de León, salieron a la calle para retomar la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril. La formación levantó su carpa en el inicio del rastro de la capital para convencer a los leoneses y a los visitantes de que Pablo Casado es la mejor opción para el país, como defiende la número uno al Congreso por el PP, Carmen González Quinta. Pablo Casado, nosotros vamos a luchar porque esté ahí, porque sea la opción ganadora, porque es la mejor opción para España y la mejor opción para los leoneses. Opción de estabilidad, opción de unidad de España, opción de empleo. Las encuestas señalan que el Partido Popular podría revalidar sus dos escaños por León en el Congreso. Entendiendo que no hay una encuesta mejor que la cita con las urnas, Carmen González Guinda señaló la necesidad de que los leoneses apuesten por el PP. Estamos en una situación difícil y con toda la confianza el Partido Popular es el partido que siempre lidera en los momentos difíciles las situaciones más conflictivas de mejor manera para el bien de España y por ende de los leoneses. Con regalos como mandiles y bolígrafos, además de su programa, los candidatos populares al Congreso y al Senado animaron al electorado a confiar en el Partido Popular.